para flores, por lo que cierra, esperando el pase, la tiene youtube, se aprobó, pasó bríncula, la tiene cueva, pasó bríncula Que bien Sin embargo, no dolió Cueva, prefieres jugar con flores, flores para cueva, cueva para Paolo, pasa bríncula, cerrando, lo bloquearon a Paolo, la tiene cueva, ahora si pasa bríncula Claro, acá es lindo, cuando juega, cuando juega, juega lindo, Pedro Está bien Que bien y se ven en Perupín también, y pasó Paolo, y pasó Paolo, y pasó Paolo, y está Paolo, y está Paolo ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Orejita, orejita! ¡BOL, conches, su madre! ¡Orejita! ...la atención, no pudo, Paolo, y que hace vida NEG,¡OL! ...la atención, dale, ¡ah! ...un individuo participación en el juego, no había sido parte... ...de la continuidad de pases... ...el que fue acompañando, folliendo la jugada, sacó Petrolo del rebote, ...y la tocó a la red, un pase de gol, un pase al arco, de Edison Flores, Edison Flores, ...nos dice, veinte votos, que estamos aquí en Arequipa, ...Perú uno, Jamaica cero, comenta para todo el país en donde se puede... ¡Ah! ¡Supérate! ¡Citaron! ¡Bien! ¡Cáceda! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Carajo! ¡La definición de Fisher! ¡Cuidado! ¡Me va a la vida! ¡No me hagas la vida! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡No! ¡Ya agregita! ¡Ya! ¡Advíjate! 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 ¡Adiós Rodríguez! ¡Traumbo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Esto se hace mal! Mano, ¿viste cómo juegan estos dos, hermano? Trauco y Paolo, mano. Mira, mano. ¿Cómo le da espacio, no? ¿Qué dice aquel niño? Mira, lo fácil. Mira, una puente. El centro de YouTube, la pelota para el rey. ¡Gol! ¡Gol, carajo! Bien, concha. Vale, vamos. Me tiene un cabezazo, mano. ¡Oh, la mentira! La pelotita parada, siempre la pelotita parada. Esta vez la puedo levantar justa, precisa. Yosibar Yotun, y arriba, impone conmación. ¡Pero! Le va a dar Cristian Cueva. ¡Ay, Dios mío! Con flores, flores para Yotun. ¿Dónde está? ¡Ya, pe! ¡No, pe, Yotun! ¿Por qué romper el arco? ¿Por qué Yosibar? Vamos para el mundo, por no, con la pelotita. ¡Qué felicidad había! ¡Se explica, Dariego! ¡Esta es buenísima! ¡Por qué para Yotun y nos engaña a todos ustedes! ¡Ah, está lindo! ¿Por qué le pegan tan raro? La pelota va para atrás, para que Yotun le pegue esta vez dentro del área. Mira, ahí es para la pelotita, mira. ¡Tiene que acertar la larga, fue el tercero! ¡Era pulver! Hasta ahí se ve lindo. Coní la mano, un gol en el cuadro, de acá es lindísimo. Un gol, que te dio. Tuve una gran areca. ¡Pabolo está! ¡Pabolo está! ¡Pabolo está! ¡Pabolo está! ¡Pabolo está! ¡Gooooooool! ¡Gol, cadazos! ¡Bien, concha su madre, Agarón! ¡Y Paolo llegó, Arequipa! ¡Uy! ¡Pero qué mejor! No, 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 no Ya, a ver, que hermano te creo, hermano Uy, ya, la etapa acabaron justo mal, ya ¡A falla! ¡Ahhh! A la fin me debería caer el pinche ¿Para qué le te voy? A la primera vez Un gol para una petición Uy, un gol!! ¡Abladí para adentro! ¡Abladí que se pasara adentro! ¡Abladí que se pasara adentro! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Para qué le metía nada! Se nos va el partido aquí en Arequipa De aquí hasta el 31 de agosto Ya por dos puntos Ante Bolivia en el Estadio Nacional ¿Quién le ganamos a un Lidio? A todos las semanas La tiene Santa María Loyola, Loyola para Paolo Que me la pisó Paolo A ver quién se suma a Zucar Zucar, Zucar, Zucar Se olvidaba de Youtube Se olvidaba de Flores Entraba esta Entraba a celebrar A toda la familia Saque de meta para Jamaica Pero le hicieron bien Espera Cristian Cueva Cueva de nuevo para Flores Hasta aquí nomás Visto Gustavo Borico Vámonos Bien, 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 bien Entraba En dos estadios Repletos de gente En una identificación Del público Con la selección En la selección De Bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que me pueden apoyar con el like Si les gustó el video Comenta que te pareció el partido Comparte con todos los hinchas peruanos Hinchas jamequinos Sobre todo Suscríbete Le das al botón suscribirse Que esta en rojo Y luego le das a la campanita Para que te llegue la notificación Cada vez que suba video Bueno, Perú ganó sus dos amistosos Y pues la selección juega Todavía el 31 de agosto Así que Con lo que el tema de selección Nos vemos Claro, quedan dos meses todavía Así que nos vemos todavía El 31 de agosto Este ha sido un video especial Porque lo he visto con un jajamaquino Jajajaja Jajajaja Así que Nos vemos en otro video ¿Bitches? Jajaja Jajaja Gracias.